Los miles de peregrinos que llenaron la plaza de San Pedro el domingo para el rezo del ángelus volvieron a casa con un regalo del Papa. Francisco explicó que es tradicional hacer este regalo a quien se va a bautizar en Pascua y hasta señaló los puestos donde la gente podía recogerlo. El Papa insistió en que el Evangelio era un regalo gratuito y por eso pidió a los cristianos que también difundan su mensaje gratuitamente, aunque al final indicó una forma de pagarlo. Francisco recordó que hoy se puede leer el Evangelio de muchas formas, con un teléfono móvil o un tablet. Señaló que cualquier medio es bueno porque lo importante es leer la palabra de Dios y acogerla con un corazón abierto. Gracias. 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 Gracias.